Amigos no vendo ni caballo Y a medias quiero sembrar maíz Yo quiero mi empalizada Mi gallina con su gala Mi hermano con mi cuñada Y yo con mi amor feliz Yo dueño en mi jaragual me siento Cantándole mi canción al viento Un cacique patriarcal viendo mi perro guardar Mi tesoro y mi mujer que inmenso Yo dueño en mi jaragual me siento Cantándole mi canción al viento Un cacique patriarcal viendo mi perro guardar Mi tesoro y mi mujer que inmenso Que inmenso, que inmenso Ser el dueño de la pinta y la mujer En la cordillera central yo tendré mi tala y mi buey Y en mi buey yo me sentiré Como si yo fuera el rey maelo por eso Que inmenso, no sabes que inmenso Que inmenso, pero que inmenso Ser el dueño de la pinta y la mujer Allí tendré mi caballo y ronde la tierra para beber Cantando mi canción al viento Agladi que es mi mujer y Pepe que es mi perro Que inmenso, que inmenso Que inmenso, ser el mayor de los soneros Ser el dueño de la pinta y la mujer Y ahora el Jaragual te traje Te traje que inmenso, que inmenso Con el permiso ese homenaje Por eso es que yo a cantarla yo me atrevo Que inmenso Si no fuera así pues no Que inmenso Porque la cantó el mayor Ser el dueño de la pinta y la mujer Pero que inmenso, que inmenso Jampero que chévere es Tener mi talita, mi mujer Con el perro y un guay que chévere Que inmenso A mi me digo inmenso Que inmenso Pero que inmenso Ser el dueño de la pinta y la mujer Pa'lante, puertorro, la noche para nadie ¿De qué? Que inmenso Que inmenso Ser el dueño de la pinta y la mujer Ay yo quiero a ese Jaragual Pa' vivir contento aquí Como lo cantó Ismael El mayor me lo aprendí Y por eso canto así Que inmenso Pero que inmenso Que inmenso Que inmenso, que inmenso Ser el dueño de la pinta y la mujer Y ese Jaragual se oyó Allá en América entera Allá en la voz del brujo de Borinque Y el sonero Imael Rivera Que inmenso Me dicen que en Venezuela Que inmenso Que en Panamá es la chorreta Ser el dueño de la pinta y la mujer Pero que inmenso, que inmenso Pero que chévere es Tener mi talita Como la quería Imael Pero que inmenso Que inmenso Que inmenso Tengo el sonero mayor Una vez Ser el dueño de la pinta y la mujer Tengo el dueño de la pinta y la mujer Tengo el dueño de la pinta y la mujer Tengo el dueño de la pinta y la mujer Tengo el dueño de la pinta y la mujer Tengo el dueño de la pinta y la mujer